en ese camino, entonces nos parece que es un puntapié inicial importante para conversar distintos temas para alguien que quiere exportar. Así que, bueno, tenemos muchas ganas de que salga bien, se pusieron muchas horas de trabajo y nos parece que sí que va a ser convocante para socios y no socios. Bien. Cuando hablamos de, bueno, jornadas de comercio exterior, hablamos de algún tipo de empresa en particular, algún rubro en particular que esté dirigida o, bueno, es un programa muy amplio que se va abriendo día a día. No, es bien amplio. En realidad está la jornada inserta en Espotán, con lo cual tiene un cierto marco agropecuario, o tiene una parte, diríamos, de lo que son exportaciones agropecuarias, va a haber charlas diversas sobre trazabilidad, sobre mercados agropecuarios, sobre las posibilidades de Argentina y esta región, Tandil en particular, en el mundo, pero en definitiva es bien abarcativa. Nosotros nos parece, estamos convencidos que el comercio exterior es para todos y es una gimnasia que no sé si hemos perdido, pero tenemos un poco olvidada de estos últimos años y necesariamente es el camino de salida y cualquiera puede exportar. De hecho, tenemos países vecinos que tienen una dinámica totalmente distinta a la nuestra, que han ido al mundo y que han sacado sus cosas al mundo y nos parece que nosotros necesariamente tenemos que hacer el mismo camino. Así que es abarcativa. Perdón, no quiero interrumpir. Con lo bueno y con lo malo, ahora hay un dólar que de alguna manera favorecería las exportaciones, ¿no? Sí, seguro. El marco es totalmente distinto. Argentina tenía un atraso cambiario, lo hemos visto en este ajuste que deja muchas cosas malas en el camino, pero da una posibilidad a futuro. Si realmente esta paridad cambiaria, esta ventaja se sostiene en el tiempo, se abren buenas y nuevas oportunidades para el país y, bueno, hay que aprovecharlas. Esto se tiene que sostener en el tiempo y tiene que haber una política, diría, de Estado exportadora para que realmente las empresas se transformen en empresas exportadoras y no solo vayan al mercado doméstico. Hablamos de exportar y suena muy lindo y hasta suena, uno se entusiasma, ¿no? Hablo de los empresarios. Ahora, de ahí a la realidad, por cierto, hay un camino muy largo que me parece lo que va a ocurrir este fin de semana en Expotam va a ser como el primer paso para muchos. Digo pensando en, cuando hablamos de mercados de afuera, estamos hablando de volúmenes que a lo mejor no estamos acostumbrados a producir en Dandil. Por lo tanto, hay que asociarse, hay que cambiar la cabeza en cuanto a la producción pensando en la exportación, ¿me equivoco? Totalmente, sí, totalmente. Hay, por supuesto, que demanda para distintos volúmenes, pero a veces los volúmenes exceden las posibilidades de las empresas. Dentro de las charlas va a haber algo que se llama consorcios de exportación, en el cual hay herramientas, hay formas de vincularse con otras empresas que hagan lo mismo y hacer un consorcio para abastecer a determinadas demandas. Diremos, todas estas cosas están resueltas, hay que aprender a hacerlas y hay que tener, como bien dijiste, una cabeza, una política asociativa. Así que eso existe y hay que tratar de trabajarlo. China. Sí. Se van a China. No en este momento. No, no, no. No en este momento. Está pensado para abril, pero de alguna manera en esta jornada se empieza a trabajar en esto, ¿no? Sí, exacto. Nosotros en realidad nos pusimos como objetivo hace unos cuantos meses ya, quizás un año, en hacer una misión exportadora, como charlamos en algún momento, exportadora y, bueno, importadora de bienes de capital, o, digamos, de una misión de comercio exterior a China. Nos parece que es un mercado importante, ya sea para enviar productos como para traer productos. Y, bueno, en definitiva eso se postergó. La idea era hacerlo en octubre. La realidad nos ha llevado a otra situación y el armado de las agendas para las empresas que estén interesadas y quieran ir a esta misión, que lo hace la Fundación EasyBC, que va a estar en la jornada, lleva un tiempo y ese tiempo era muy breve como para organizar algo ahora. Sobre todo también, como decía, es un momento que la gente está transitando, las empresas están transitando un momento difícil y están con el foco y la atención puesta ahí. Me parece que independientemente que lo otro no hay que dejar de verlo, la fecha de abril es conveniente. Nosotros creemos que la cosa va a estar más calma el año próximo, entonces hay que trabajarlo con tiempo y ahí encontraremos oportunidades. Agustín Usandizaga, para cerrar este bloque, si querés, recordá lo que va a pasar el fin de semana ahí en la Expotan, organizado por la Cámara, e invita, bueno, a las charlas, que por cierto creo que van a ser como los puntos más importantes de este encuentro. Sí, los puntos importantes, esto va a ser viernes y sábado, la inauguración va a ser 11 de la mañana, conjuntamente con la inauguración de Expotan, a partir de eso va a estar a las 15 horas Carlos Melcoñán, que va a dar una charla de coyuntura económica, que creo que todos estamos un poco ávidos de saber cómo sigue, a partir del conocimiento y del análisis de alguien que está más cerca de las cosas. Después van a ver varias charlas, la presentación de la misión a China, algunas charlas un poco más específicas, lo que hablaba recién de consorcios de exportación y demás. El sábado por la mañana, 11 de la mañana, está Héctor Huergo, que es un especialista en mercados agropecuarios de todo tipo. Bioenergía también. Es bioenergía, productos, explotaciones, productos regionales, así que, bueno, vamos a tener la charla del ingeniero Huergo, va a haber otras charlas en el medio, como decía, y a las 3 de la tarde está Fauto Spotorno, un economista del estudio Ferreres, que también va a hablar a partir, bueno, también de un análisis de coyuntura, de las posibilidades que tiene la región, el país, de acceder a mercados externos. Así que, bueno, eso es un poco el resumen sintético de lo que va a ser la jornada, va a ser bastante rica. Número uno cada uno de ellos en su rubro. Spotorno está muy en bobe en este momento, Melconía también, Huergo fue el director de Clarín Rural durante muchos años, es un tipo muy actualizado. Sí, sí, exactamente, sí. Por eso apelamos a figuras de este tipo para generar interés y para que realmente los que estén le saquen todo el jugo posible. Bueno, Agustín Usandizaga, luego hablamos de la coyuntura nosotros. El presidente de la Cámara Empresaria de Tandil y ahora a referirnos un poco a esta coyuntura que está tan, bueno, particular atravesando el país y cómo está impactando esto aquí en la ciudad de Tandil. Sí, es una coyuntura muy compleja, está impactando ya ahora más en forma general. Antes charlábamos de que determinados sectores específicos estaban más afectados con caídas de demanda y demás. Ahora es mucho más generalizada y más profunda esa caída en los distintos rubros. Creo que septiembre fue un mes muy malo. De todas formas, estamos empezando un octubre que tampoco tenemos mucha expectativa y me parece que de acá a fin de año la cosa puede sostenerse así, bastante mal. Y bueno, la expectativa de todos es que a partir del principio de año la cosa empiece a cambiar. Primero, a través de la generación de confianza, que este último plan fiscal monetario cause los efectos deseados y vuelva la confianza, empiece a retomar de a poquito la confianza. Y después creo que la expectativa también y de parte del gobierno está puesta en una muy buena cosecha que haga que el ingreso de dólares sea mucho más dinámico y recobre un poco el impulso de la economía a partir de eso. Así que me parece que estamos transitando los meses más difíciles y lamentablemente mi visión personal es que vamos a ver todavía cosas que nada gratas con alguna que otra empresa con complicación, alguna empresa que genere despidos. Bueno, lamentablemente son momentos difíciles. ¿Qué se puede hacer para resguardar al comerciante ante esta situación económica? ¿Resguardar al comerciante es resguardar la empresa, resguardar a los empleados? ¿Qué se hace desde la Cámara Empresaria? Porque me imagino recibirán, no sé si todos los días, pero pedidos de este tipo habitualmente. Sí, nosotros tratamos de acompañar los distintos procesos complicados estando cerca y por supuesto atendiendo las demandas puntuales. Creo que la demanda general, y lo hemos charlado, ahora ya es un tema de consumo, pero la demanda general de los últimos meses, diría que quizás años, es la presión fiscal. Me parece que este es un momento en que, si bien no se pueden dar alivios en lo fiscal, porque el Estado está con números complicados, sí desde el cumplimiento de lo fiscal, desde lo financiero. O sea, me parece que en eso sí los gobiernos tienen que ser flexibles para ayudar a, en estos meses, transitar ese camino difícil a las empresas, comercios, a todos en general. Nuestra apelación permanente es a eso, a que los gobiernos, ya sea municipal, provincial o nacional, bueno, tomen algunas medidas en ese sentido. No retenciones bancarias, el pago de ciertas tasas y contribuciones con determinados plazos, y bueno, y por supuesto que la demanda de todos, y ahí nosotros también tratamos de hacer lo propio. Lo que se puede es conseguir ciertas líneas de tasas de interés subsidiadas o mejoradas para, como decía, transitar esta coyuntura. No es solución, pero bueno, por lo menos alivian el tránsito. El empresario lo que tiene que ver es una salida, tiene que volver a recuperar esa visión de que la cosa en unos meses va a estar mejor para realmente no tomar decisiones difíciles, porque se puede aguantar en tanto y en cuanto uno ve la salida. Si no la ve, cualquiera se empieza a empacientar, empieza a ver que tiene que tomar decisiones y las adelanta. El tema es que podamos transitarlo sin tomar decisiones que, bueno, en seis meses pueden haber sido acertadas, pero bueno, ya necesariamente estamos en otro camino y esas decisiones se podrían haber evitado o postergado. ¿Cómo influye justamente esa expectativa en lo que es justamente la toma de decisiones? Influye mucho, porque uno puede transitar estos meses con mucha dificultad, pero bueno, apelando a bajar todos los costos posibles, a tener algunas pérdidas, pero sabiendo que no se van a prolongar mucho en el tiempo y que no van a poner en riesgo la vida de las empresas. Entonces eso es diferente. Si uno tiene idea de que puede poner en riesgo la vida de su empresa, toma decisiones que ya son más drásticas. Bueno, hay que no llegar a eso y que las empresas puedan ver el camino de salida. Y por supuesto que todos también como ciudadanos, para que podamos en la medida que las paritarias empiecen a llegar y empecemos a tener un ingreso mayor, bueno, empezar a movilizar un poco la demanda interna, que hoy está muy retraída. ¿El gobierno, los gremios, en definitiva, todo el sistema, cómo acompaña al empresariado o es consciente de esta situación grave que se está viviendo? Yo creo que parte sí, parte no. Me parece que ahora hay más conciencia. Ya nosotros hemos tenido distintas reuniones con distintos actores económicos, sociales y vemos que hay más conciencia. Esperemos que esa conciencia no se dé solo por el susto y se dé porque realmente tomamos nota de que no podemos vivir estas situaciones y que realmente apelemos a un trabajo en conjunto y no una defensa de sector por sector que no tenga en cuenta las necesidades y los problemas de otros y que podamos trabajar definitivamente en un camino de salida que sea más largo, que nos dé prosperidad. No podemos estar cada determinada cantidad de años, ahora cada vez más corto, en estas crisis que nos provocan un estado de situación y que provocan daños que son irreparables, que no se pueden en el tiempo sostener. Así que me parece que debemos tomar nota y ser conscientes y no solo en el susto, sino cuando esto pase. La voz que están escuchando es de Agustín Uzzandizaga, presidente de la Cámara Empresaria. Comercios cerrados en el último mes. No sé si llevan algún tipo de estadística, algo que podamos tomar como referencia. No, no tenemos un número exacto, pero se ven, se ven cada vez más. Nuestra estadística un poco más casera es, bueno, la que tenemos todo y ciertas bajas que tenemos en algunos socios que estaban asociados a la Cámara. También tenemos altas, hay que decirlo. Pero, bueno, también vemos una migración de ciertos lugares de la ciudad a otros que tienen alquileres un poco más baratos. La gente trata de ir defendiéndose. Por supuesto que, como decía recién, el que no ve un futuro por lo menos con alguna posibilidad y toma la decisión hoy, lo ideal, como decía, es que el futuro se vea para que esa decisión no se tome. ¿Bajas, digamos, del padrón de socios realmente porque han tenido que cerrar sus puertas? Sí, la persona que cierra, que está asociada a la Cámara, se desasocia. O sea, no es muy significativa la cantidad, pero se ven, en otros tiempos no se ven. ¿Otras crisis han percibido eso? Sí, sí, hemos percibido, sí. Decía también que hay altas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente que está tomando, bueno, que está abriendo sus emprendimientos o, bueno, o asociándose a la Cámara y no era asocia, que ya tenía un emprendimiento, una empresa, un comercio funcionando. Sí se ven, y ahí no son tanto números, sino lo que representa algún comercio que nosotros vemos que está cerrando y se desasocia. Bueno, eso por ahí nos llama la atención de ciertos comercios que uno no imaginaba. Hablamos, perdón, hoy con Rodolfo, a la mañana de una empresa que no es de Tandil, que vino a Tandil, que vino y desembarcó el rubro de la blanquería, que desembarcó, como vos decías, esta empresa viene para quedarse años en Tandil y nos enteramos, nada, que hace dos o tres días... Un cartel cierre definitivo. Cierre definitivo. Con la persona baja. Fueron ocho meses estuvo. Sí, no sé si llegó. Sí, o menos. La verdad que nos llamó mucho la atención. Claro, bueno, iba a eso, que no es tanta la cantidad, sino lo que a uno lo toma por sorpresa, ¿no? Como decías recién en este ejemplo, empresas que se asociaron hace poco y ves que cierran las puertas. Bueno, eso creo que independientemente de la situación de restricción de demanda se da en que la persona, el empresario, no ve un futuro, un horizonte que se disperse rápido, entonces toma la decisión de ahora ir a un cierre. Eso es lo que nosotros tratamos de que no se produzca y por eso apelamos a todas estas cosas que, como decía hace un rato, el Estado puede contribuir en lo financiero para aliviar estos meses difíciles y esperar que cuando la cosa retome no se haya afectado tanto el empleo, no se haya afectado tanto la recaudación, porque, bueno, un negocio que cierra es un negocio que no vende y, por tanto, el Estado no recauda. Creo que en eso es donde debemos trabajar todos juntos para que estos meses, si bien van a ser muy difíciles, podamos, digamos, ayudar a las empresas a sobrevivir y a pasarlo. Esas medidas drásticas, el ejemplo que hacíamos recién y algún otro más que anda del último tiempo aquí en la ciudad de Tandil, ¿tiene que ver en líneas generales con empresarios que no son de Tandil? ¿Digamos que el ser tandilense de alguna manera hace que haya un esfuerzo superior para mantener la empresa? Sí, puede haber algo de eso porque, en definitiva, independientemente del ser tandilense, el vivir, interactuar diariamente con las personas que son parte de la empresa, al empresario le genera un compromiso mayor. El que viene, pone un negocio y no está al frente y no convive con las realidades de las personas que lo acompañan en ese negocio, en ese emprendimiento, no digo que lo sufre menos, pero, bueno, vive menos, esa diaria y, bueno, le puede facilitar un poco esa decisión. Al que está todos los días al frente y convive con las realidades de quienes lo acompañan, le es más difícil, ¿no? Tomar esas decisiones, son decisiones que nunca son gratas y generan, bueno, mucho malestar en quien las tiene que tomar. Entonces, bueno, cuando uno tiene mucho tiempo en una empresa o tiene mucha relación con quienes lo acompañan, es más difícil. Bien. Agustín, gracias. Nos seguimos encontrando. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Agustín Usandizaga, presidente de la Cámara Empresaria, bueno, hablando de todos los temas y recuerden que este fin de semana será la primera jornada de comercio exterior organizada por la Cámara en la Expo TAN. Exactamente. Mañana y pasado, allí en el predio de la Sociedad Rural de Tierra.